Ya nos vamos al Chaco con nuestra compañera, con Juli Navarro, hablaste con la fiscal. Hablamos con la fiscal del caso, sí, en realidad una de las tres fiscales del caso, que nos aclaró varias dudas y que nos dio por qué está presa la familia Sena. Te vas a enterar exactamente de todas las pruebas que hay para mantener presa la familia Sena, que hoy César Sena, el principal acusado, tiene nuevo abogado. Nos vamos a Chaco, porque ya está nuestra compañera Juli Navarro desde el lugar. Hola Juli. Hola Pame, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos ahí? Bueno, sí, llegamos hace muy poquitas horas aquí a Resistencia, una ciudad que me gustaría poder trasladarles un poco lo que se siente. Es impresionante cómo la gente no habla de otra cosa, está completamente conmocionada esta ciudad, que anoche tuvo su epicentro aquí, en esta plaza, 25 de mayo, la plaza central, a donde llegó Gloria, la mamá de Cecilia, junto a más de 30.000 personas. Hay muy pocos precedentes de una movilización así en esta ciudad, que como decíamos, tenemos que empezar a aclarar algunos datos. Pame, es importante esto en función de que la gente sepa cómo está la situación de la investigación. Ayer, en las últimas horas del día, de hecho, mientras estaba la marcha, algunos confirmaban, algunos medios, que ciertos rastros de sangre, sobre todo que se encontraban en algunos elementos de los allanamientos, habían dado positivo cómo que era la sangre de Cecilia. Hay que aclarar que todos los cotejos que se están haciendo de ADN, todo lo que se ha encontrado en los distintos allanamientos, todavía no tiene resultado. Esto lleva un tiempo. O sea que no es real esa información. De hecho, va a ser la semana que viene. Para pasar el limpio, Gustavo, hablaste con la fiscal. Sí, hablamos con la fiscal, también Julia habló esta mañana con la fiscal. La fiscal lo que nos dijo es que las pruebas se hacen a partir de este viernes. Claro, o sea, todavía no hay ningún resultado de toda esa información. Lo que no significa... Que se multiplicó. Claro. Lo que no significa que puedan ser manchas hemáticas de Cecilia. Hoy no se sabe que hay manchas de sangre o presuntamente de sangre, tanto en la casa de la familia Sena como en algunos otros sectores. Eso está confirmado. Lo que no se sabe es de a quién pertenecen, por qué esas pruebas se hacen recién a partir del día viernes. Gracias.